Y lo vemos en este video. Rubén Coa, según quienes lo vieron en este local nocturno de dudosa procedencia, estaba en estado de ebriedad y acompañado de dos mujeres. Me quitaron la cámara, vine a hacer mi trabajo como debe ser de mañana y salieron como seis guachimanes de acá. Adentro estaba el congresista Rubén Coa. ¿Qué han sacado los chips? Los chips y la memoria de la cámara. La memoria. Igual de esta cámara también nos borraron las imágenes. El periodista Carlos Chávez asegura haberlo visto en este estado alrededor de las cinco de la mañana del sábado. Coa emplazó a los reporteros a probar con imágenes lo que aseguran. Si, como el señor indica, he podido yo dar alguna orden, etc. ¿Habrá alguna grabación? ¿Habrá algún audio? Sostiene que Coa y otros sujetos lo agredieron junto a otro reportero para evitar que lo filmaran, logrando finalmente arrebatarles la memoria de la cámara en donde todo había quedado registrado. ¿Por qué me ha sacado mi memoria? ¿Qué me ha sacado mi memoria? ¿Qué me ha sacado?